Informe Especial, UNENoticias. Buen día para todos los tunjanos. Les queremos contar que el próximo 30 de julio vence el plazo para pagar el impuesto predial de la vigencia 2021 con el descuento del 20%. La Alcaldía Mayor de Tunja ha habilitado todos los canales, el canal presencial a través de la Oficina de Impuestos ubicada en el primer piso de la Alcaldía Mayor de Tunja, los canales virtuales a través de la página de la Alcaldía Mayor de Tunja y el número de WhatsApp que hemos habilitado para la expedición de estos recibos. Los contribuyentes que solicitaron su factura con anterioridad y no han podido cancelar deben renovarla para beneficiarse del descuento. Si a 30 de julio no pudo ponerse al día, tranquilo. A partir del 1 de agosto y hasta el 30 de septiembre aún podrá recibir el 10% de descuento. Nosotros nos ponemos la camiseta por usted. Sí, hoy me estoy acercando a la Oficina de Impuestos de la Alcaldía Mayor de Tunja a reclamar el recibo del impuesto predial para acogerme al 20% de descuento que tengo entendido que hay plazo hasta el día 30 de julio del presente mes. Entonces estoy acogiéndome a este beneficio que la Alcaldía tiene para todos sus contribuyentes. La invitación es para que soliciten sus recibos esta semana, sin embargo, el próximo viernes, día en el que vence el plazo para pagar el impuesto predial con el descuento del 20%, tendremos a través de convenios con los bancos de la vivienda, Confiar, Bancolombia y el Banco Popular, horario extendido, así como el servicio en jornada continua en la Oficina de Impuestos de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Tunja, la capital que nos une.